Este es un podcast de RPP. Muy buenas, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros oyentes de Entendí Esta Referencia. Bueno, esta vez tenemos otro Entendí Esta Referencia a Plas, a todos los que nos escuchan desde sus casas, desde el auto, desde el baño, desde donde sea, pero siempre están ahí con los audífonos escuchando un episodio más de Entendí Esta Referencia a Plas que, para recordarles, es un episodio más corto, ¿no? Tratamos de que sea más corto, a veces nos pasamos de una hora, pero tratamos de que sea un poco más corto, a diferencia de los normales. Entonces, en estos episodios tratamos de tomar temas, películas quizás antiguas, quizás nuevas, series antiguas o nuevas, o cualquier tema, pero que no esté tan continuado. Pero, esta vez vamos a hablar sobre cuatro películas. Vamos a hablar sobre cuatro películas, dos de cartelera y dos de streaming. Para eso tengo el agrado de compartir nuevamente con Mónica Delgado, crítica de cine, directora de CIS Film, docente. ¿Cómo estás, Mónica? Hola, Renato. Bien, gracias por la invitación, por permitirme compartir las opiniones, comentarios sobre estas películas que mencionas, ¿no?, que hemos visto en estas últimas semanas y que dan, pues, para conversar un rato, ¿no? Sí, 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 sobre todo. ¿Qué tal te digo todos estos días? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿El trabajo? Sí, bien, bueno, atenta, ¿no?, a los festivales de cine locales que también están en streaming y viendo qué películas asoman, ¿no?, en estos nuevos contextos de virtualidad. Sí, 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 eso es importante, ¿no?, que los festivales de cine acá en Lima se mantengan, o en el país en sí, y que el streaming ayude, ¿no?, porque a veces ir al cine es bonito, pero a veces cuando son tantas películas, a veces uno no tiene dinero, a veces, ¿no?, para ir a ver todas las que pueda, ¿no? Entonces, también eso ayuda mucho el streaming, ¿no?, aunque es mejor verlo en cine siempre, ¿no? Tenemos Lima Alterna y tenemos... Insólito. Insólito, insólito, ¿no? Sí, estos días que están dando, entonces, este... Hemos ya tenido el Festival de Lima y se muta también, que es otro festival un poco más experimental. Ojalá que sigamos en esa onda, ¿no? Sí, bueno, hoy día vamos a hablar sobre cuatro películas, como les dije al comienzo. Vamos a hablar primero sobre una película que está en cartelera, que ya es un poco... No es que tenga tantos meses, pero hoy sí es un poco... Lleva varias semanas ya en cartelera desde que se inició, que es sobre Old, de Naisha Malan, ¿no? Este director de películas como Glass, Fragmentado, Visto Sentido, La Aldea, ¿no? Películas muy reconocidas, ¿no? Un director que en lo particular tiene películas que me gustan y yo películas que no me gustan, ¿no? Es un director que por ahí tiene sus bajones, pero que es interesante siempre verlo, ¿no? Así es. Sí, es interesante siempre verlo porque tiene películas muy interesantes, ¿no? Pero más o menos vamos a hablar hoy... Antes de pasar con Mónica y comentar un poco la película, vamos a darle un poquito de qué se trata, ¿no? Bueno, esta película trata sobre un viaje, unas vacaciones de una familia, ¿no? Una familia conformada por Gal García Bernal, ¿no? Vicky Cripps y dos niños, ¿no? Que se van a un paraíso a pasar unas vacaciones y de un momento a otro reciben la invitación del gerente del hotel para ir a una playa distinta, ¿no? Este señor, este gerente les dice, yo solamente le doy esto, les invito a este lugar solamente personas seleccionadas porque me caen bien y ustedes me han caído bien, ¿no? Entonces la película trata sobre eso, ¿no? Cómo esta familia va a este sitio escondido, una playa elegida, escondida para relajarse, pero pasa algo extraño, el tiempo ahí es mucho más rápido, pasa el tiempo, ¿no? Uno cree que va pasando una hora, pero el cuerpo y todo lo que va pasando se adelanta, ¿no? Y se van pasando los años rápidamente, pero no en el tiempo en sí, sino nuevamente en todo su cuerpo, ¿no? Para hacerlo más exacto, ¿no? Y cómo estas personas se van convirtiendo mucho mayores y van cambiando sus aspectos físicos, ¿no? Entonces por ahí va esta película, ¿no? Para hacerlo de grosso modo, ¿no? Y bueno, para lo personal es una película muy interesante que me ha gustado mucho. No sé qué opinas, Mónica. Sí, la película, digamos que creo yo es uno de los trabajos más interesantes de Shyamalan porque, como dijiste, ¿no? Es un cineasta irregular, ¿no? Que ha tenido altibajos, ¿no? Todas sus películas, pues, son redondas de alguna manera porque él trabaja mucho con la vuelta de tuerca, ¿no? Con este dato escondido, con un evento sorpresa que aparece, ¿no? Entonces, podría decirse de que la película de alguna manera muestra a un cineasta recuperado, ¿no? Que ha vuelto también a los temas más de suspenso, ¿no? De un poco, incluso, elementos del terror, ¿no? Aquí expuestos, me parece, con interés, ¿no? Con algo de creatividad. A pesar de que tenga mucha sensación de lugares comunes, ¿no? Estas películas de personas que ingresan a un territorio desconocido y suceden cosas extrañas, ¿no? Entonces, por ahí podría, pues, sonarnos, pues, a historias ya conocidas, pero creo que funciona, ¿no? Esa película particularmente funciona, sobre todo en toda... casi todo el metraje, ¿no? Quizás por el final como que uno siente algo de desazón por algunas decisiones mentales. Bueno, tampoco se trata de una adaptación, ¿no? De una novela, ¿no? Entonces, porque aquí habrá que ver de comparar esas novedades que agregó Shyamalan a la historia o cómo se plantea esto desde lo literario, ¿no? Pero sí es una película sumamente interesante porque se percibe, pues, a un cineasta... El cineasta de sexto sentido, al cineasta de esta película del fin de los tiempos, ¿no? De la mujer en el agua, la sirena, entonces hay como historias... La dama en el agua, ajá, claro. Que pueden lograr ese interés, ¿no? Sí, sí, ¿no? O sea, a mí me gusta más Shyamalan cuando entran en estos géneros, ¿no? Del thriller, de lo misterioso, ¿no? Porque, este... Bueno, aunque yo creo que una de sus mejores películas es El Protegido, que no va mucho por ese lado, ¿no? Pero sí es un director que te genera esa intriga, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, La Aldea, ¿no? Como... O hablamos de sus últimas películas, Los Huéspedes, ¿no? Que es prácticamente una película de terror, ¿no? Sobre estos dos niños que van a visitar a sus abuelos, ¿no? Por esos lados me gusta mucho Shyamalan, ¿no? A veces por ahí tiene sus bajones, como dijimos hace un rato, ¿no? Como Después de la Tierra, por ejemplo, ¿no? Una película la cual yo sufrí mucho al verla, ¿no? Tiene ese tipo de películas extrañas, ¿no? Me hizo recordar mucho a esta intriga de La Dama y el Agua, ¿no? Del Fin de los Tiempos también, ¿no? En El Fin de los Tiempos también hablaba un poco sobre las plantas, ¿no? Era, este... Como su energía, ¿no? No recuerdo muy bien, hacía que la gente se suicide extrañamente. Era una toxina, ¿no? Una toxina, ¿no? Y que te hacía suicidarte, ¿no? Hacías matarte, ¿no? Entonces, este... Creo que por ahí va, ¿no? Siendo El Fin de los Tiempos tampoco una película tan redonda, creo que lo que ha logrado con Viejos es lo mejor. Es lo mejor que ha hecho porque te genera la atención desde el comienzo, ¿no? Vemos estos lugares paradisiacos, de colores rojizos, ¿no? De personajes por ahí enloquecidos, ¿no? De personajes extraños, de miradas desviadas, ¿no? De miradas que no entienden de lo que pasa a su alrededor, ¿no? Y sí, como comentaste un poco, ese final es como que te deja un desazón porque se vuelve explicativo, ¿no? Claro, didáctico. Eso, 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 sí, ¿no? Didáctico, ¿no? Y yo sí siento que las películas de suspenso, ¿no? Misterio, este, lo fantástico por ahí debería tener... Si es así, que se mantenga así, ¿no? Yo prefiero las películas que te dejan con la intriga siempre, ¿no? Que las que te quieren demostrar todo lo que está pasando o te quieren generar un poco de justicia, por así decirlo, ¿no? Creo que ese es un poco de la falla, ¿no? Porque la película más o menos dura 108 minutos, casi toda la película es muy intrigante, ¿no? Desde cómo empiezan a llegar los personajes, desde estas invitaciones extrañas, Desde esta mujer que tiene, este, epilepsia, ¿no? Que te van creando situaciones y que te van diciendo, este, cómo, o sea, tú entras, ves la película y ves que una mujer sufre epilepsia Y vas diciendo, va a pasar algo aquí más extraño aún, ¿no? O sea, no es que sea extraño una epilepsia, ¿no? Pero cómo está filmada ahí y que es raro ver ese tipo de cosas en un resort, ¿no? Más que un resort en un lugar, ¿no? Este, paradisiaco, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta más de hoy, ¿no? Sobre todo porque, bueno, como varias de las películas de Shyamalan que abordan a personajes con miedos intrínsecos, ¿no? Del miedo al desconocido, del miedo al otro, por ejemplo en Señales, ¿no? Que era este temor a la invasión, pues, extraterrestre, ¿no? O en sexto sentido, ¿no? El miedo a lo paranormal, al fantasma, a los sucesos extraños que no tienen una explicación lógica O incluso en esta de Old, el miedo, pues, es también algo intrínseco del ser humano, ¿no? Que es el miedo a la muerte, el miedo a la vejez, el miedo a envejecer Estos temores que no están, digamos, explícitamente en la película, salvo uno y otro personaje Pero está allí como un final, pues, inminente, ¿no? Entonces él juega con esa idea a través de, porque la sabemos nosotros, ¿no? Sabemos de que cada uno de esos personajes, pues, tiene un destino ya trazado Y también porque apela también a este otro miedo que aparece también en muchas otras películas Que es de la Arcadia Cerrada, del cual no hay escapatoria, ¿no? Estar atrapado, y además es como una contradicción, ¿no? Estás en un, como dijiste, un resort de lujo, alejado de la gente Como un paréntesis a la vida, pues, propia de las grandes ciudades Propia de esta absolución laboral, ¿no? De un paréntesis a ese modo de vivir, pues, capitalista, ¿no? Y de pronto estás en un resort que parece un sueño Y de pronto te ves inmerso en una situación, pues, que parece no tener lógica Que parece, pues, producto de algo que no tiene mucha explicación, ¿no? O sea, nunca se sabe por qué la gente va a quedarse allí Porque está atrapada Cómo es que pasa este suceso Cómo es que se descubrió Cómo es que este resort se volvió, pues, un lugar del cual no se puede escapar Entonces eso juega, ¿no? Shyamalan juega con esa idea del solaz Pero también con un trasfondo social, ¿no? Bueno, al final sabemos de qué se trata Pero a lo largo de la película nos genera esas interrogantes, ¿no? A partir de la presentación también, ¿no? De agrupar a estos personajes muy distintos, ¿no? Muy distintos en su personalidad, ¿no? Y claro, hay unos que aportan mejor que otros, ¿no? Hay unos personajes que están mejor desconstruidos que otros Y otros, pues, bueno, como el de Gael García Bernal Pues que nunca te crees que estás envejeciendo, ¿no? Al final le cuentas que... Sí Pasa, pasa, y tiene la misma cara, ¿no? Tiene la misma cara de hobby Es un sujeto, ¿no? Nunca envejece, ¿no? Bueno, no va a crecer, ¿no? Sí Sí, sí Eso sí, ¿no? Igual Igual lo que se siente con Vicky Clips, ¿no? Que también a veces por momentos sientes que no envejece, ¿no? A pesar de que su personaje creo que es uno de los que más me gustan, ¿no? Esta mujer que tiene un problema, un tumor, ¿no? Entonces, este... Ella es como que es la que más está preparada para la muerte, ¿no? Porque en algún momento lo piensa, ¿no? Pero cómo también Shyamalan va juntando este miedo de morir Y cómo lo junta con problemas familiares, ¿no? Porque hay un problema familiar ahí muy fuerte, ¿no? Hay traiciones, hay peleas entre las parejas que están, ¿no? A mí el personaje que más me gustó es el que hace Rufus Sewell, ¿no? Que es el Charles, este médico Que se va volviendo, bueno, loco, ¿no? Medio esquizofrénico, ¿no? Entonces, este... Sí, ¿no? Cómo estos primeros planos de algunos de los personajes de sus rostros, ¿no? Con esos temores que se van dando Y cómo también Shyamalan juega un poco En no mostrarte los cambios físicos de pronto, ¿no? Te va cambiando, te lo va mostrando despacio, ¿no? Como hay una toma en que están los niños Desde los cuales no vemos sus rostros por un buen rato, ¿no? Hasta que después vemos que han crecido Que son los primeros en los cuales se ven sus apariencias, ¿no? Interesante por ahí, ¿no? Porque, por ejemplo Tenemos una idea de la vejez Como símbolo, metáfora de la sabiduría, ¿no? Metáfora de la concreción de una vida, pues De experiencias, ¿no? Pero la película tiene diálogos muy tontos Tiene respuestas que uno dice antojadizas por parte de los personajes Sobre todo de los niños que van creciendo Porque en realidad hay una edad mental, ¿no? Que es un... O sea, creo que la película habla de eso, ¿no? De qué significa envejecer de alguna manera Y estás en un territorio donde la gente envejece a la fuerza Crece demasiado rápido Y lo que va envejeciendo es el cuerpo, ¿no? Pero las mentes de esas personas Están, pues, en una edad Distinta, ¿no? O sea, creo que eso es lo interesante, ¿no? De cómo las edades mentales quedan intangibles Y lo que cambia son los cuerpos, ¿no? Entonces eso me parece interesante, ¿no? Como idea, como propuesta, como él lo va desarrollando Y mantiene esa lógica, ¿no? O sea, un personaje puede tener el cuerpo, pues, de alguien de 40 años Pero su mente, pues, es la de alguien de 8, ¿no? De 5 años Entonces eso es lo interesante En la película, creo yo Y además es una fantasía De alguna manera pueril en ese sentido Pero juega con la lógica también de la serie B De estos recursos mínimos, ¿no? No es una película, pues, de grandes efectos especiales Ni la cuota de suspenso Tiene que ver con grandes recursos de estilo, ¿no? Sino más bien es una película que habla de un drama familiar, pues, ¿no? Y se ven inmersos en esa situación Dentro de un escenario paradisiaco Entonces por ahí me interesa ver la película, ¿no? Verla como un señasta Que le interesó explorar esta... Adaptar esa novela, pues, ¿no? Pero sí, también es excesivo Los cameos que tiene Shyamalan, ¿no? O sea, el cameo que tiene al final, pues, es un poco... Él aparece... Está patético, ¿no? Pero no se comprende Sí, sí, ¿no? Porque suele hacer eso en todas las películas, ¿no? Sí Aparece dos veces, ¿no? Su última aparición es risible Y siempre ha sido de pleado, ¿no? De pleado, ¿no? Sus sueños tienen que ser proletario, ¿no? Siempre es... Sí, creo que sí O de taxista, o de obrero O aquí de chofer O de guía Al servicio de una élite, ¿no? Siempre tiene esa fantasía De ser parte del populórum, pero... Pero bueno Sí No, pero sí Es muy interesante la película Vayan a verla O sea, se va a mantener, imagínense Además, porque es una película que le pasas bien Por momentos, como decimos Es un poco excesiva por momentos Pero es una película muy interesante De Shyamalan Y ha vuelto, ¿no? Ha vuelto a tener una película Tan interesante Desde los visitantes, creo yo Que hace unos varios años que la hizo Y también tiene una serie En Apple TV ¿No? Servant, ¿no? Que es muy interesante también Y al día seguro Creo que poco valorada Me parece que es una película Sí, también que sí Que sí tiene sus fans Sus adectos, pero... Me parece que es interesante La propuesta de esa serie, ¿no? Sobre temas, pues... Que parecen que han sido abordados Muchas veces desde el audiovisual, ¿no? Como el de la maternidad Y las sectas satánicas, ¿no? Es interesante ver cómo lo plasma Además su hija, la hija de Shyamalan También dirige algunos capítulos Hay algunos señasas De interés que dirigen ahí Algunos episodios Y vale la pena verla también, ¿no? Sí, y ahora que ya se acabó La segunda temporada Ya pronto haremos un capítulo De repente también con Mónica Hablando sobre esta serie Que es muy interesante Y es muy valiosa para verla, ¿no? Pero ya poco a poco entraremos Ahora vamos a hablar de otra película Que también está en cartelera Y que es ya un viejo conocido Por así decirlo, ¿no? De Clint Eastwood Hablamos de Cry Macho Su última película Él sigue firmando a los 91 años Eso ya es plausible, ¿no? En lo particular que sea Lo que no es plausible es su última película Pero ya habrá momento para... Ya hablaremos en unos minutitos sobre eso Pero también vamos a empezar por la sinopsis Para que más o menos ustedes sepan de qué va Bueno, estamos hablando de Texas Lo que es la frontera de Estados Unidos Ya con México Estamos hablando del año 78 Eastwood Eastwood Es un excriador de caballos Es una estrella de rodeos, ¿no? Que tiene un encargo de su antiguo jefe Que es traer a un niño A un adolescente Desde México a Estados Unidos ¿Por qué? Porque el hijo vive con una madre peligrosa, ¿no? Ligado a la zona más maleada de México Los carteles, ¿no? Entonces este ex jefe Los manda a Clint Eastwood A recoger A poder traer a este niño Desde México Porque le debe Como un favor que le debe hace mucho tiempo Porque ahí lo ayudó mucho A hijo Que en este caso se llama Mike Milo ¿No? Que ese es su Ese es su nombre en la película, ¿no? Y entonces le va a este Le pide que le traiga a este hijo Entonces Clint Eastwood O Mike Va hasta México Para poder traerlo Y de ahí Y esto genera una relación Entre Entre Clint Eastwood Y este pequeño niño Que si no me equivoco Se llama Eduardo Minet Eduardo Minet Rafa, ¿no? Un niño Rafa Pero este niño tiene Una obsesión Con las peleas de gallo, ¿no? Y tiene un gallo A su costado Que se llama Macho ¿No? Como es ligado a la película ¿No? Y en eso va la película Este Del gran Clint Eastwood, ¿no? Antes de dar mis impresiones Yo quisiera saber las tuyas, Mónica ¿Qué tal te parece esta película? Bueno Debo confesar que la tuve que ver Como si se tratara De un documental En la medida de que Me interesó ver A Clint Eastwood Ya Tratando de No sé si Mistificar O desmitificar Su propia figura, ¿no? De alguna manera Volver a los territorios De Tanto de género Como espaciales De la mula, ¿no? Un fil anterior O Tratar de Dar Una vuelta De tuerca A un tipo De Mirada Sobre la sociedad Que de alguna manera Esbozó Sobre los migrantes Y sobre el otro En Gran Torino Pero creo que aquí Hay una parte De Me aculpa En el sentido De que quiere Zafarse un poco De su Figura Pues de Republicano En estos tiempos De Trump ¿No? Y dar una idea De empatía Sobre Una de Las comunidades Pues más Apuleadas Por esta cuestión Del muro Por estas cuestiones De Políticas migratorias Y quiere dar una idea De este México Desde una perspectiva Muy amable ¿No? O sea Es una película Sí Muy irregular Es una película Con muchos problemas De guión ¿No? Con muchos Estereotipos Sobre lo mexicano Sobre los mexicanos Hay frases Pues que pueden resultar Racistas ¿No? Que pueden resultar Que refuerzan Un tipo De paradigmas Sobre ¿Qué es lo mexicano En el cine? ¿No? Es en esa Exotización En esos Personajes Pues de Eh Casi De caricaturescos ¿No? Entonces Ahí yo digo ¿No? Este Cineasta Quiere Plantear ¿No? Otra Otra visión De 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 su Perspectiva Sobre Sobre El Algunos elementos ¿No? Que ella Plasmó en otras películas A lo largo De su carrera ¿No? Sobre todo Desde el western Cómo se construye Esta otra edad ¿No? De esta lucha De buenos y malos Donde siempre Pues los migrantes Los latinos O en el caso Del western Más clásico Los indios Pues eran Pues Encarnaban Eh La violencia O lo que se tendría Que erradicar ¿No? Entonces por ahí La película Ahí como Ay qué bonito ¿No? Qué amable Que acá Todo es muy Muy bonito Todos son Los narcos Pues son los malos ¿No? Todo muy apartado En realidad Pero por eso mencioné ¿No? Que me interesó Verlo como un documental ¿No? Cuando un cineasta Longevo Dirigiendo ¿No? O sea Él haciendo Además de héroe ¿No? Haciendo De un personaje Que busca Ser simpático Que se siente Capaz De cruzar La frontera Y de salvar Pues a un A un adolescente ¿No? De un yugo Bajo el yugo De una madre Pues este Alcoholizada ¿No? La ciba No sé Muy cómico Por el momento ¿No? Muy cómico Y además Un poco extraño ¿No? Porque tú ves A Clint Eastwood Pues apenas Moverse ¿No? Tienes miedo De que alguien Le tire un manazo Y lo quiebre ¿No? Hay una escena Donde la mujer La madre Prácticamente se calatea ¿No? Diciendo Oye Es ultra ultra De pastiche ¿No? O sea ¿Qué es eso? Uno dice Por favor Clint O sea Ya En la mula Lo veíamos Pero ¿Te acuerdas En la mula Que lo veíamos A Clint Eastwood Con estas mujeres Un par de calates Tenido una noche O sea Patético ¿No? Es patético Pero yo entiendo Las necesidades De un cineasta Que es Que ha sido Un cineasta Ícono de Hollywood Y del cine Pues del espagueti Y de otros westerns Sentirse Que puede ¿No? Que obviamente Hay un asunto De virilidad Y no sé qué Pero me parece Por eso Por eso me interesó Ver una película Como un documental De ver A un cineasta Longevo Decir Bueno Yo puedo O sea Cuando yo veo Una película De Manuel Oliveira Un cineasta También Pues que hizo Películas Hasta que Tenía más de Cien años Y yo no soy Pensando 105 creo que Yo no soy Pensando Fragilidad De De esa vejez ¿No? U otros cineastas ¿No? Que han dirigido Hasta Muy entrados Los años ¿No? No sé Pues cineastas El mismo Jonas Mecca ¿No? Ese cineasta De cine independiente Que además Que salía De las películas ¿No? Hubo cineastas Pues de Hollywood No sé Que han dirigido Muy entrados Los años ¿No? El San Lidone Etcétera Y yo digo Yo no estoy pensando En esa longevidad ¿No? Pero claro Como las películas De Clint Son Él aparece Están protagonizadas Por él Y hay un sentido De seguir Manteniéndose Él como un ícono De determinado Tipo de cine Me parece Que eso No puede ser así ¿No? O sea Por eso Lo veía como un documental Como un documento De rodaje ¿No? Un documento De decisiones De puesta en escena Documento De decisiones De elegir El casting O sea El protagonista Este niño Es un pésimo actor ¿No? O sea No se lo cree nadie Y Y ahí tomas Donde los personajes Miran a la cámara Y tú dices Bueno No tuvo un editor Por favor Ayude a Clint Por favor Amigo Me están comprando Un sueldo Por favor Ayúdenlo Y sí Es una película Cobran Obviamente Para cualquier Fanático Del cine Cinéfilo Que ha dorado Toda su vida Clint Pues le va a parecer Una película entrañable ¿No? Pero yo creo Que Que Es una película Muy muy Hasta mediocre ¿No? El final es terrible ¿No? Es un Sí Y aparece un gallito Ahí Con una canción Bailando ¿No? Hasta básica ¿No? Hay momentos Obviamente Que uno va a guardar Como una postal ¿No? O sea Clint Eastwood Un atardecer Durmiendo en el suelo ¿No? Sí Un monagenario Pues Durmiendo en el suelo Ahí Como los grandes Vaqueros ¿No? Recios ¿No? Pero Pero aquí Es realista Pues ¿No? O sea Sí Sí Creo que Hay ahí Un documento De un gran actor ¿No? De un cineasta Que aún quiere hacer cine ¿No? De transmitir ese deseo De hacer cine Y eso es lo que me interesó De la película ¿No? Más que verla Como una ficción Con todos los defectos Con todos los defectos Que tiene Sino verla Como un documento De un cineasta Que quiere seguir Haciendo películas Y que Y además Que puede hacer la película Que le da su gana ¿No? Si esta película Lo hubiera firmado Fulano X No hubiera pasado Pues en Rotten De dos puntos De dos puntos ¿No? De dos puntos No hubiéramos visto A gente alabándola Como la lava ¿No? Si 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 O sea Yo también Cuando veía un poco La película Yo decía Creo que Que lo mejor De las últimas películas De Clint Eastwood Es cuando Él no está ¿No? ¿No? O sea En La Mula Me pareció Que hizo un papel Si Me gustó mucho En La Mula No voy a leer La película A mi me pareció Bueno Creo que Te gustó mucho Y creo Y la anterior a esa Fue Gran Torino ¿No? Que creo que me parece Que me pareció La última gran película De Clint Eastwood ¿No? Clint Eastwood es una persona De la cual Yo siempre he admirado ¿Quién no admira a Clint Eastwood? Es una persona Es un director Reconocido a nivel mundial O sea Fallece Clint Eastwood Y Y es un Es un Estar de luto También en el cine ¿No? Pero Pero sí ¿No? Lastimosamente Como dije a un comienzo ¿No? Es plausible que A los 91 años Siga haciendo películas Y seguro Va a sacar una más Hasta donde su cuerpo Hasta donde su cuerpo Le dé Pero sí Lo que queda de aquí Es lo que O su última película Si alguien pensó Que era su cierre Pues me parece Que no era un cierre Como es debido Para él ¿No? Sobre todo Por cómo Cómo está Este filmada Todo ¿No? Ya conocemos Cómo es el cine De Eastwood ¿No? Al menos De sus últimas películas ¿No? Son Son películas Bien hechas Bien filmadas Nadie puede negar Que por ahí Tiene momentos Muy buenos Muy divertidos Es una persona Muy divertida Por momentos Pero si esta película Tiene tantos problemas Que por momentos Dices Pero ¿Qué estoy viendo? ¿No? No parece una película De clinguismo Porque no puede Que este Tantos detalles Dejarlas de lado ¿No? Este El verlo Como tú dijiste Un hombre ya Mayor Un agenario Que parece que Lo van a tocar Y se va a romper ¿No? Hay una escena Donde estos tipos De narcos Lo quieren mover Pero lo mueven Así despacito ¿No? Como con los dedos Como el índice Y el pulgar ¿No? Porque No No Porque obviamente Eastwood no está Para Para tirarlo al suelo Para botarlo Como es normal En una de estas películas ¿No? Donde el narco Quiere botar a alguien ¿No? Entonces Hay una escena también Cuando se ve en la carretera Con el muchacho El muchacho Descubre ¿No? Que el muchacho Está atrás Echado En el asiento de atrás Y dice Oye bájate de aquí ¿No? Le dice este ¿Qué haces aquí? Este Lárgate ¿No? Y lo bota del carro Y el muchacho Como que le quiere pegar Y tú dices Por favor No lo toques No lo toques Por favor A Clint Por favor niño No Pero Pero Clint Ese Pero Clint Sí puede Por ejemplo Vencer a alguno Hay un antagonista Ahí Uno del cuartel Mexicano Que es un idiota Es un tonto Que puede ser vencido Por un gallo Uno por ahí Si un gallito Protagonista Entonces El gallo Lo mejor Creo Pero lo que sí Lo que sí Le puedo Lo que sí puedo decir De que Lo que me gustó más De Clint Es justo lo que hablabas ¿No? Este Este crepúsculo ¿No? El echado En el suelo Tipo vaquero De sus viejos tiempos ¿No? La cámara Cómo lo filma Cómo Cómo le da Un poco De Algo entrañable ¿No? Pero creo que No hay más Que eso Creo que no Es una película Que te genere Que te Más bien Que te genere Un poco de molestia Por momentos Pero Yo sentía Cuando yo la veía Me decía Pero es Clint Eastwood ¿No? O sea Tú ya te entiendes Algunos ya tienen En la cabeza Que es Clint Eastwood Y por ende Te debe gustar a veces ¿No? Pero no Pues no O sea Yo escucho Leo He leído A gente Que habla Bien la película Le parece entrañable Le parece como que Muy buena película A los 91 años ¿No? Este Pero no Lastimosamente No es una buena película Me interesa más El Clint Eastwood De la mula Me interesa más El Clint Eastwood De De Del francotirador Por ejemplo Que no está ahí ¿No? Que él no Que él no Actúa allí ¿No? Pero si hablamos De actuaciones De Gran Torino Por ejemplo Me parece Una gran película De las últimas ¿No? En golpes del destino ¿No? Si estoy hablando De lo que él actúa ¿No? Sí Pensaba Que también Era una película Que de alguna manera Habla de la negación O sea Es decir Las imágenes Nos dicen una cosa Y los diálogos Nos dicen otra ¿No? Porque hay un diálogo Bien interesante Con el niño ¿No? Con este adolescente Y le dice Bueno Y que hace honor Al nombre de la película ¿No? Cry macho Y le dice Los hombres Pues podemos llorar Algo así ¿No? O sea Cuestiona un tipo De masculinidad A partir también De la figura Del vaquero Y que cuestiona También toda Esa parafernalia De virilidad Pues de muchos westerns ¿No? Y que está Está bien ¿No? Pero yo creo que las imágenes Hablan de otra cosa Hablan de un estado De negación También De ser viejo ¿No? En ningún momento El personaje se asume Como que hay alguien Que va a cuestionar eso ¿No? Si viene tu mejor amigo Y te dice Y tú eres un No imaginario Pues que se nota Que estás Pues en En una situación Distinta Digamos No le puedes decir Oye Oye Este Abuelo Ándate a México Y tráeme mi hijo ¿No? O sea Y no hay Ningún momento En que el personaje Diga Oye compadre ¿Sabes qué? Acabo de tomar Este Mi calcio Tomar Estoy Con mi atriti Compadre No me mandes A México A rescatar A un Encima Dentro de Un cártel De narcos ¿No? O sea Es un verosímil ¿No? Y es muy gracioso Es gracioso Entonces Puedo entender La película Como la negación De eso Es una Una película Sobre negación De alguna manera ¿No? De resistir De De evitar La idea De la vejez ¿No? Y podría ser Una buena Perspectiva Digamos Para encontrarnos Con la sensibilidad De este Clicky De 90 y tantos años ¿No? Es interesante Ver la película Por eso lo mencionaba Esto del documento Documental Ver la película Como Una oportunidad Para Conocer Más de cerca A este Clean ¿No? Que no solamente Es un cineasta De avanzada De la edad gata Haciendo una película ¿No? O sea Eso va a ser noticia Obviamente ¿No? Pero me parece Que Hay como una negación ¿No? La película Justamente De sentir Ese paso del tiempo Y un personaje Que asume Ese paso del tiempo ¿No? Pero no La película Habla de ser macho Y que La vida del macho Cambiado Que los machos Pueden ser sensibles Pueden llorar No Me parece que Es medio raro ¿No? Esa intención En lo que vemos Y de lo que oímos ¿No? Esto de ser macho Está sobrevalorado Es lo que se dice ¿No? Este Pero sí ¿No? Es una película Que Que sí Que No puedo decir Que es un bajón En su carrera Pero no es una película De lo mejor Que ha hecho Clint Eastwood Un director Al cual Creo que todos Podemos respetar Y decir Que ha hecho Grandes obras maestras ¿No? Hice un ícono En el cine Estadounidense En el cine mundial ¿No? Lastimosamente Craig Macho No ha sido una película Este Que me haya Gustado mucho ¿No? Como decía Si lo hacía otro director De repente Hubiese sido lapidaria Lo que se habla ¿No? Pero de repente Como que es Clint Eastwood Este Se le toma Se le da un poco más De licencia ¿No? Cosa que Que no Que no Igual me pasó Con el caso De Richard Jewel ¿No? Que es una película También que Que me pareció Muy interesante Tampoco me pareció Mala Pero también ¿No? Porque la dirigía Clint Eastwood Generaba un poquito más De admiración De repente Como dije No es plausible Que tenga 91 años ¿No? Que siga dirigiendo Pero este Si hay Si hay una película Mala Se dice Ciencia muy grave ¿No? Con muchos personajes Femeninos ¿No? En la que menciona En la que mencionas En Richard Jewel Ahí por ejemplo El personaje De la madre ¿No? Y Kathy Deys Es un Es equipadísimo ¿No? Y aquí pues Con las mujeres mexicanas La La tía de la fonda Y la La mamá del niño Pues son caricaturas ¿No? Son personajes Pues Sí Con brocha En sí Amor a primera vista ¿No? Un diseño muy Muy tosco ¿No? Hay unas miradas Ahí de amor A primera vista ¿No? Entre Y la mujer De la fonda No recuerdo el nombre Creo que es Este Eh La actriz Fernanda Urrejola Urrejola Lo que es Fernanda Urrejola Ajá Urrejola Quería hacer como una María Félix ¿No? De repente tenía ese antojo Pues Cling Hijo hace años Nunca lo pudo materializar Jajajajajajaja Que mal De repente ¿No? Sí Vemos un beso Ahí ¿No? Ya bueno Esto no hay que dar más detalles Hemos dado mucho detalle Pero sí Este Como Si lo miramos Como un documento Es lo más interesante ¿No? pero si lo miramos como una ficción en sí creo que sí deja mucho que desear pero igual no podemos negar de que Clint Eastwood que hagamos un no es un icono y que vamos a seguir mirando su película siempre y cuando sean buenas pero si lastimosamente no se dice, no se puede hacer más ante eso, y bueno creo que pasamos a otra película vamos a hablar dos de streaming más como ya para ir terminando un poco vamos a hablar sobre una que vimos en Prime con Mónica que la hemos visto creo hace unos días, estos días que ha sido tendencia que ha sido una de las más vistas de Prime con Cine Sweeney con Justin Smith, con Ben Hardy con Natasha Lyubordiz que trata sobre una pareja Pipa y Thomas una pareja que se muda a un departamento son independientes y esos departamentos de ventanales grandes entre edificios donde se pueden ver lo que pasa lo que pasa con los vecinos en lugar de grandes ventanas y estos se percatan de los vecinos del frente un fotógrafo un fotógrafo con su pareja un fotógrafo semental por así decirlo que no tiene pudor no tiene miedo no tiene miedo de mantener relaciones sexuales con su novia con otro tipo de mujeres siempre a la luz a la luz del día o en la noche pero siempre con las ventanas sin cubrir entonces esta pareja de jóvenes de Pipa y Thomas tiene una pequeña obsesión con esta pareja que descubre y que todo esto va llevando a consecuencias consecuencias mortales por así decirlo pero sí vamos a hablar un poco que a mí en lo particular me parece que era una película que no que tampoco me interesó mucho a pesar de que el tema es algo que fascina ¿no? este del bollerista ¿no? del que está viendo ¿no? de la mirada yo no voy a negar que la primera escena me pareció interesante ¿no? la primera en la que ella está en un tocador voltea y mira la cámara ¿no? y salen los créditos y uno dice ¿no? aquí va a empezar algo interesante ¿no? pero mientras va siguiendo el relato vamos viendo que todo se torna antojadizo por momentos cliché ¿no? y que con un final y que va yendo hasta terminando en un final que se vuelve medio patético en un personal o sea ¿qué tal te pareció Mónica? sí es una película con muchos altibajos ¿no? pero creo que lo interesante de esa película bueno es un thriller de erótipo ¿no? para público juvenil ¿no? como idea mercantil de vender una película me parece interesante ¿no? de hay escenas pues explícitas ¿no? me parece interesante de que exista de alguna manera este tipo de películas para un público mucho más joven ¿no? digamos recuperando un tipo de thriller erótico que fue muy famoso por los 90 ¿no? ya no echaron Stone pues la protagonista la la joven madura ¿no? que coqueteaba o que buscaba en Sarah Michael Douglas ¿no? y así muchas otras películas desde esa perspectiva de exploración pues de los cuerpos de exhibición ¿no? de un tipo de erotismo que hacía justamente atractivo ese tipo de películas muchas que hubo sobre todo en los 90 y ahora digamos buscando esa fórmula para un público juvenil me parece como que podría invitar a que haya más películas de ese tipo ¿no? en la onda de esta de las las sombras de Grey ¿no? más o menos y además que es una la de sombras de Grey una película se supone que iba a ser erótica pero era una película muy recatada ¿no? en cambio aquí había algo más suelto ¿no? entonces me parece interesante eso y por otro lado si bien como mencionaste en la película regular ¿no? por momentos floja con un final también muy flojo con una vuelta de tuerca pues que nadie se la cree me interesó el punto de vista ¿no? ese tipo de boyerismo no ha estado asociado siempre a los hombres en el cine me refiero ¿no? que hablábamos también ayer ¿no? de Pipintón esas películas emblemáticas de la figura de Boyer o la misma ventana indiscreta de Hitchcock y muchas otras más pero aquí la mirada era de una chica ¿no? el punto de vista es de una mujer que desea que no tiene ningún ningún ninguna represión ¿no? por mirar y meternos dentro de esa mirada de deseo hacia hacia un hombre ¿no? entonces me fue interesante la película ¿no? que si hay un punto de vista de una mujer hacia un objeto de deseo ¿no? pero luego de eso pues claro como tú dijiste está llena pues de lugares comunes y de giros inverosímiles ¿no? pero si me interesó también este papel ¿no? de la actriz Cigny Sweeney ¿no? me parece una actriz también que ha trabajado mucho es independiente que ha estado digamos con no tanta presencia digamos por el tipo mismo de películas ¿no? que ha hecho comedias ¿no? o por ahí algunos thrillers ¿no? o películas de terror pero me parece que que es una película en la que se ha podido lucir de alguna manera ¿no? y sí pues como mencionas es es una oportunidad de de que estos mercados de streaming y de y de películas hechas para estas cadenas en tiempos de pandemia me parece que la idea del thriller erótico por ahí como que podría ser una alternativa sí 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 lo más interesante es esta chica cine que la he visto más en series ¿no? en The Way Lotus en The Way ¿no? ahora está ahora está haciendo otra serie que la estoy viendo en HBO que es Euphoria ¿no? entonces sí es una actriz que es el personaje principal pero esas situaciones que te dan esos giros de tuerca como que tú dices pero ¿qué es? o sea por momentos ya te dices seguro va a pasar esto o sea tú te yo al menos me imaginaba algo exagerado y pasaba ¿no? porque o sea por momentos ya dije no esto no es así ¿no? o sea este asesinato o este este no puede ser tan tan fácil ¿no? entonces este porque vemos un par de un par de crímenes por ahí ¿no? entre comillas también entonces este es una película que no que no 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 te crees mucho ¿no? y sí por ahí por el lado de que de que hablas de la mirada del boyerista del femenino es lo más interesante ¿no? porque como en Pippin Tomera era un hombre con su cámara ¿no? que filmaba también el horror este metanía discreta también era un hombre que que filmaba este o que trataba de averiguar un una desaparición desde su ventana ¿no? es interesante por ahí por ahí como retrata a Michael Mohan creo que es el director que es su primer largometraje ¿no? pero después la película se vuelve gruesa ¿no? hay contrasto grueso que que donde dices ya es es inverosímil es mucha cosa ¿no? lo que está pasando ¿no? y y el final ¿no? que se vuelve también justiciero ¿no? que esos finales justicieros también a veces te pueden generar depende de cómo está tratado ¿no? rechazo o te pueden gustar ¿no? en este caso a mí me generó rechazo sí pues es una película que no que no bueno pero este yo al menos este es una película interesante para jóvenes ¿no? que les pueda gustar ese tipo porque como bien lo dijiste es una película lógica adolescente ¿no? pero creo que solamente desde ese aspecto lo veo interesante bueno este ahora vamos a conversar sobre otra película ¿ya? que esta hemos visto en Netflix que está en Netflix que a mí sí me parece una película muy interesante muy sólida una película de terror por así decirlo que se llama La Nube de Jules Philippe Pott que es un director francés que este es su primer largometraje ha hecho más cortometrajes este para empezar un poco esta película es francesa se trata sobre una mujer Virginia o Virgin ¿no? este que es agricultor es madre soltera tiene su hija este casi adolescente este su hijo también un poco más joven más niño ¿no? pero ¿cuál es lo interesante? es que ella para poder es una madre soltera que ella para poder sobrevivir para poder este tener su familia para tener este ingresos lo que hace es harina de langostas ¿no? entonces este de saltamontes ¿no? las crías ¿no? con eso ellos se mantienen ellos tienen este poder tener una vida mucho mejor ¿no? pero lo lo que pasa después o lo interesante de esta película es que estos animales ella se da cuenta en un momento que estos son animales son este les gusta mucho la sangre humana o la sangre en sí ¿no? ella se hace una herida un saltamonte le lame la herida y se da cuenta de que la sangre los hace reproducirse a montones lo que esto para ella es muy bueno porque genera más ingresos económicos ¿no? y lo interesante de la película es como pasa desde el problema familiar desde el problema este dineral y como llega hasta los tópicos del terror ¿no? con situaciones este sangrientas con situaciones este temerosas ¿no? creo que por ahí va es lo más interesante la película y es este es un acierto ¿cómo cómo este cambio cómo nos va mostrando una película de terror con algo con simplemente langostas y una familia ¿no? eso para mí me pareció este muy atrapante no sé qué tal te pareció a ti Mónica sí me parece que es un una película de terror digamos tiene todos los componentes del género quizás abordados de una manera más más de cines de art house ¿no? de art y ¿no? tiene más o sea empieza como un drama ¿no? familiar es una mujer una madre soltera con sus hijos y de pronto va entrando estos elementos del terror más físico ¿no? porque hay un proceso de vampirización de esta mujer que ve en esta transformación de estas langostas ¿no? como una vía pues para salir pues de las deudas y demás pero se vuelve también una cuestión íntima ¿no? hay varias escenas donde ya se llega a elementos pues de incluso ¿no? de de la simbiosis ¿no? de body horror a la medida que es esta mujer siendo atrapada ¿no? por por este deseo de estar ahí conviviendo con esa langosta entonces como que tiene esos elementos menos extraños ¿no? a partir del cuerpo de 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 y también desde un aspecto social ¿no? de una mujer que quiere ser independiente quiere seguir manteniendo su familia que puede progresar ¿no? a costa de estos bichos que la van transformando ¿no? y me interesa verla como esta vampirización ¿no? esta de alguna manera decadencia ¿no? que se va apoderando de ese personaje ¿no? sí sí ¿no? eso es interesante también estos primeros planos de estos saltamontes ¿no? que te genera con el sonido ¿no? interesante el uso del sonido también ¿no? primeros planos con el sonido este el cri cri de los saltamontes ¿no? porque esos sonidos que te que te generan un poco de temor que te generan un poco de calofrío ¿no? como como la mujer también va este que como va tratando de querer mejorar este ella como madre quizás este cuestiones también este económicas y como llega a ella este sacrificio ¿no? por así decirlo este sacrificio corporal ¿no? para poder lograr algo que le resultaba difícil de 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 tener ¿no? este y como esta soledad también ¿no? porque es una mujer muy sola ¿no? que a pesar de que tiene a dos personajes a un personaje hombre que trata de entablar una relación con ella ella se muestra reacia ¿no? este ha perdido al esposo este su hija está adolescente que tiene problemas que es un poquito este temperamental ¿no? su hija este y como ella va metiéndose al sacrificio entre comillas ¿no? de su cuerpo ¿no? porque después del sacrificio se vuelve hasta por ahí este placentero ¿no? pero pero sí ¿no? por ahí por ahí es lo interesante ¿no? claro es esta me hizo recordar una película también francesa de Marina de Bam es una actriz también que ha trabajado con François Son tiene una película que se llama En la piel y que es una mujer pues caníbal ¿no? pero no es una mujer caníbal cualquiera ¿no? es una caníbal de sí misma ¿no? que se va cortando un poco de muslito para poder alimentarse ¿no? de sí misma una película muy muy fuerte y de alguna manera me hizo recordar este personaje de La Nube ¿no? es una mujer que de alguna manera uno percibe que encuentra un tipo de placer en alimentar a estas langostas ¿no? de de educarlas de cuidarlas ¿no? como algo especial ¿no? entonces ahí aflora algo malsano en el personaje ¿no? algo atípico ¿no? que uno puede decir que tiene un trastorno que le pasa a esta mujer y eso es lo más interesante de la película ¿no? cómo se va construyendo ese personaje desde esta relación con las langostas ¿no? no solamente las langostas son una fuente de trabajo no sé sino cómo se vuelve esta relación simbiótica ¿no? de dame que te doy ¿no? entonces parece que alimenta las langostas con esta sangre pues que obtiene de mil formas y luego está ella recibiendo algo de esas langostas y justamente eso que ella recibe es lo más perturbador de la película ¿no? entonces por eso en el sentido es una película interesante ¿no? si bien al final también como que uno dice bueno qué casualidad ¿no? justo ¿no? el popular justo pero creo que el tratamiento de este personaje de este protagonista es lo más atractivo ¿no? es lo más atractivo y perturbador ¿no? sí y este no es que funcione como una crítica al capitalismo porque no va por ese lado pero es como alguien va empezando a hacer ese tipo de cosas por la falta de dinero ¿no? la falta de poder económico ¿no? que a veces muchos sufrimos ¿no? entonces por ahí también es interesante ese aspecto ¿no? como ella también para poder sobrellevar su vida mantener a sus hijos como ella tiene este tipo de sacrificio ¿no? todo lo que puede mover el dinero también ¿no? como no es muy marcado no voy a decir que es marcado ese aspecto pero sí tiene un poco de ese lado ¿no? pero sí a mí me parece una película muy interesante mejor que de las otras tres que hemos hablado compartiendo con La Nube y esa perdón compartiendo con Alt y esta la pueden ver en Netflix creo que ya vamos terminando porque como dijimos al comienzo son episodios cortos pero siempre nos pasamos un poco más pero bueno creo que es una película muy interesante de ver y que si quieren ver terror un terror original un terror francés creo que La Nube es una buena opción para verlo en streaming ¿no? y bueno creo que hemos llegado ya a la parte final muchas gracias algunas palabras que quieras dar Mónica no agradecerte la oportunidad para comentar estas películas y seguir pues buscando estas nuevas oportunidades acercarnos a a un cine distinto perfecto sí muchas gracias Mónica nuevamente esperamos contar pronto con tu participación otra vez recuerden que hay episodios que hemos hablado también con Mónica sobre la última película de James Wan Maligno que también la pueden escuchar en el podcast de Entendiza Referencia Plus muchas gracias ya volvemos muy pronto y ya saben que nos pueden escuchar por Spotify por Google en el Radio Player de RPP y gracias gracias por escucharnos nos vemos este es un podcast de RPP escucha más podcast como este en rpp.pe sección podcast y en audioplayer.pe que se Gracias.